Buenas, 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 buenas. Feliz cuarentena. No es muy feliz estar ahí encerrado, pero quédense safe. Mi nombre es Carlos Enrique. En verdad no sé para dónde voy a subir esto, pero voy a ver el video de Bad Bunny y yo perreo sola. No sé a quién le interese esto, pero estoy aburrido, estamos en cuarentena y no sé qué vamos a hacer. Así que vamos aquí a poner el videito rapidito. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no. No es por nada, esto está cabrón, pero Bad Bunny es que ese tipo siempre rompiendo esquemas. Dime tú, ¿qué otro artista del género urbano? Y él, digo, yo creo que él es straight, no sé, pero ¿qué otro artista del género urbano se ha vestido como mujer en el video y ha hecho esto? Sé que había otro artista que era gay y no me acuerdo el nombre ahora mismo. ¿Ese no es el que se murió? Bendito, yo creo que sí. Anyways, el punto es que este tipo siempre no importa romper el esquema. Vamos, voy a seguir, estoy hablando mierda ya. Ah, yo creo que se leen las naigas ahí. ¡Ah, qué cabrón! Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son unas diablas Y ahí se puso a mí ni falta Los Phillies en la oliva Está en la guarda Yo nunca te he pichado, mami Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Súper duro El video está Un par de duro La producción completa Los colores Me gustó que las transiciones son cortes No voy a decir que uno tiene efecto Porque eso obviamente Ya con la parte blanca Con los dos Bad Bunny Perreando O Bad Bunny Hombre y mujer Perreando La producción completa Está dura 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 Qué mierda video ha sido este Jeje